Es todo un poquito de nostalgia familia, ya Isabela coge el tetero sola, miren, Dios mío santo, ¿cuándo creciste tanto mi amor? Dime, ¿cuándo has crecido tanto? Yo me acuerdo cuando naciste, cuando te sacaron del vientre de tu madre, me acuerdo esa día perfectamente, Dios mío, crece muy rápido, hermano, crece muy rápido. Ay, yo amo mucho a mi hija Isabela, yo la amo tanto, yo la amo mucho, 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 es mi princesa, es mi linda princesa. ¿Yo no soy? ¿Tú no eres? Déjame pensarlo. Sí, eres mi princesa. ¿No soy, no soy papá? Ay, mi amor, que se los aere. Yo la amo mucho, ¿no soy? Sí, tú sí eres, tú eres la princesa más linda del mundo entero. Yo no soy ser fea. No, eres hermosa, divina, preciosa. Yo soy un bebé y yo soy tan feo. No, tú eres bien linda, tú eres más linda. Salud, 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 yo te amo más a ti que a tu hermana. ¿Tú no amas mucho a Isabela? No, yo te amo mucho a Isabela. ¡Se enloqueció! Oigan, mujeres, ¿ustedes cómo lo hacen? Mientras que se están decolorando el cabello, le están haciendo uñas y también algunas veces le hacen los pies y también algunas veces le hacen el maquillaje. Por favor, díganme ustedes cómo hacen. Verraquitas, ¿no? Las mujeres, ¿tú qué dices? Así vas a hacer tú, ¿cierto? Así vas a hacer tú, mi amor. Y así también va a ser esta chiquilla. A la cabina de Dulces Familias. Díganme, 11 de la noche, hora mexicana. 12 de la noche, hora colombiana. Argentina, pues no sé de qué hora se dan, como las 2 de la mañana, Argentina. En Chile yo creo que también. Y tú me antojaste de dulces, mi amor. Ahí está la billetera. Hoy te voy a gastar a ti porque soy un buen esposo, tú sabes. Esto es culpa de Adriana. Yo quería hacer dieta, hermano. Pero bueno, lo mejor es que ahí estamos comprando dulces, damos unos pasos y podemos quemarlos, hermano. Un gimnasio, 24 horas abierto. ¿Está bien? ¿No? Fabi, Adrián, Adrián es veraz, güey. Ya, Fabi, ella quería el 17, ¿cierto? Le echamos ahí el dinero y llega. Y por error pone el 1 y el 9 y comprobó el... Ah, no. No, es que eso vale 17 pesos. Y compró otra cosa que... Chantiní, Chantiní. Ella oprimió el 17 y tenía que oprimir el 49. Y oprimió el 17 y le salió esto que es todo picante. Que botánica con chile, no se puede querer eso. No me... Oigan, family, hoy vamos a estar respondiendo preguntitas en familia, ¿cierto? Yo sí, yo sí, yo sí. Yo soy una mamá. A Adri también y yo también. Yo soy una pozo. Ana, le mamó picos. Ay, Dios. Salomé. Acá dice picos, mire, tengo la guardada de los picos, ya me la regalaron. ¿Por qué? Hagan sus preguntas, bien cool, ¿vale? Preguntas sin comas, ¿no? No, 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 no. Preguntas sin comas para Adri. Pico es mi aposo, también. Era de... Si tuviéramos un hijo, ¿cómo lo llamaría? Un niño. Un niño. Aron. 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 Siempre lo ha dicho mal, Adri. Pues sí, queremos que llame a Aron. Es un hombre bien bonito. ¿Cierto, Salo? No, eres un asamino Van a notar con más Yo no he entendido No, mamá